. Beto Casella se asomó la previa del superclásico, mira la insólita propuesta del conductor. . Se asoma el día, y la previa se palpita desde hace varios días. . . . . Esperan la histórica final de Copa Libertadores entre Boca y River, que se disputará el sábado 10, y la segunda final, será en el Estadio Monumental. . Tras la gran repercusión, Beto Casella, se sumó a la lista de famosos que opinó sobre el tema. . En diálogo con Teleshow, el conductor se mostró relajado y dijo, obviamente es una teoría delirante y bizarra, pero propongo que se suspenda el partido porque hay treinta y pico de millones de personas que lo están sufriendo y padeciendo, expresó. . . El hincha futbolero no lo disfruta, lo padece. . . Los 15 millones del equipo que pierda van a quedar deprimidos por un año, es así. . . El simpatizante, el que no es futbolero, dice es una fiesta. . . . No, nada de fiesta. . Hay notas en los portales con consejos para cardíacos y se está hablando del perdedor del siglo et, manifestó Casella. . 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 Gracias.